Infórmate, Mijin. ¿Qué más Mijines? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video, de John Valverde y el Huambra, reportándose en WANJAS. John Valverde, después de haber pasado en activo en redes sociales, pero ha estado en otras actividades muy productivas, en esta ocasión se reporta desde WANJAS. Nos tiene nuevas sorpresitas. ¡Está bien, hijo! ¡No se pague! Por cierto, está en las WANJAS y está full. ¡Ay, no se pague! John está muy feliz ya que cada vez tiene más clientes en WANJAS, pero no solo está feliz por eso, ya que también tuvo la visita de uno de sus más grandes amigos, y con quien empezó a hacer colaboraciones antes de ser reconocidos, su amigo el Huambra. A probar la viela de WANJAS. La viela de WANJAS. ¡Los infelizos! ¡Ay, para juntar los añazos! ¡Los añísimos! Ya están de irnos al páramo otra vez a revolcarla y conociendo el agua de WIT. El Huambra junto a John Valverde pronto nos tendrá nuevas sorpresitas, ya que quieren volver a revivir esos años cuando se iban a la Fuente de Guintig en los Páramos. Esto está acá un artista también. Artista. John Valverde quiso escuchar una canción de un artista que visitó WANJAS, Marquitos Puyay, pero al parecer solo le dedico una canción. Algún día te olvidaré, ya no lloraré más por ti, te tocará sufrir a ti, cuando me veas con otro amor. ¿Para ti? ¿Para mí o...? Para mí. Como todos saben la situación entre el John y Eli, le dedico un indirecto a su ex, Algún día te olvidaré. ¿Qué tal Huambra? Seguimos nosotros viajando con lo que me encuentro. Bueno... Mientras tanto Luambra sigue disfrutando de su visita a WANJAS, probó su tradicional cerveza al parecer le gustó mucho. Está feliz de reencontrarse con un viejo amigo. Con filtro con que estoy... Un grandioso e inesperado reencuentro de amigos, los dos son conocidos por usar los ponchitos similares. Por otro lado, Eli Huaminga se reporta desde su casita M, está muy feliz porque su gatita llegó a dormir con ella, realmente en este tiempo ha sido su compañera de cada día. Buenas noches, espero que se encuentren súper bien. Yo les comento que en la mañana he pasado haciendo muchos, muchos trámites, ha sido una mañana productiva, una mañana con muchas buenas noticias, con mucha buena vibra. Las cosas están saliendo dando gracias a Dios súper bien. Y pues bueno... Para Eli Huaminga, cada vez las cosas le están saliendo súper bien, aunque él fue un día muy cansado, muy estresante. Está muy feliz, pero ya se despide de sus seguidores porque está con mucho sueño, ya que estos días ha estado madrugando mucho y durmiendo muy tarde. Sin embargo, desde mañana madrugará para retomar la rutina del gimnasio. Y que mañana, juiciosita tempranito al gimnasio, así que nos vemos. Y pues bueno, antes de irme, porque ya me dio sueño de nuevo, quería comentarles que el día de hoy subí un nuevo video en mi página de Facebook, para los que no me siguen en Facebook. Aquí les dejo el enlace, bueno, sobre todo el enlace del video, aquí, aquí abajito les dejo. Es de mi aventura en Mindo. Para quienes estaban pendientes de su gran aventura, en Mindo ya subió un video donde podrán ver lo bonito que lo pasó, además de tantas aventuras que vivió con sus amigos. Muchas actividades de aventura y este es un poquito de lo que pude recopilar, de toda esta aventura en Mindo. El video está súper bueno, se van a reír mucho, se van a sorprender mucho porque aprendí a manejar cuadrón. Yo no sabía manejar, así que por ahí me arriesgué. Y pues bueno, se podría decir que salió bien. Al día siguiente cumplió su promesa. Desde muy temprano ya se fue a seguir sus rutinas en el gimnasio. Ahora sí, juiciosa no perderá todo lo que ha ganado en el gym. Ahora veremos a la primera Barbie purua. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se ve hermosa o no? Si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar tu like.